Así es señores, mira, nosotros estamos cumpliendo con ustedes una promesa que habíamos hecho. Recientemente estuvo con nosotros el analista internacional, Yolanda Sánchez Calvonar, que justamente está con nosotros ahora. Hay varios temas de interés geopolítico en nuestra vecindad y en toda América Latina y el mundo, y entonces queremos abordarla con ellos unos minutos. Vamos a compartir. Buenas tardes, bienvenida. Gracias por estar aquí en este espacio nuevamente. Un placer, un placer. Vamos a iniciar contigo primero agradeciendo que haya otemperado nuestra invitación, que esté con nosotros. Ah, pero usted sabe que yo soy de aquí. Yolanda, el país, la República Dominicana muy en particular, y en lo que concierne al pueblo haitiano, su sociedad civil, su gestión de autoridad, el mundo empresarial, existen muchas preocupaciones. La OEA y la ONU han estado en el manejo de temas similares. Nosotros quisiéramos saber de tu impresión de qué sigue pasando con nosotros y el caso del tema haitiano, el abordaje. Fíjate que la comunidad internacional está preocupada por Haití, no es por la intervención de República Dominicana, sino que en Haití hay unos juegos de manipulaciones políticas en las cuales se está perdiendo el hilo y se está yendo fuera de control. Cuando tú analizas las bandas, las bandas simplemente responden a una cabeza o varias cabezas con poder, mas no son personas y no tienen el perfil de aspiraciones políticas. Ahora mismo vemos una situación de salubridad y una crisis sanitaria con el tema del cólera. La sociedad, la ciudadanía haitiana está desesperada. El tema de los bloqueos comerciales en el tema del combustible. También podemos observar que un premier que pide ayuda a la comunidad internacional, pero ¿cuál es la postura de la comunidad internacional? Bueno, la OEA en su manifiesto o su nota de prensa el 8 de agosto de este presente año, dijo que hay que sentarse con los actores políticos haitianos y quienes estén impertinentes, personas que sean competentes y pertinentes en esta área política. Hacer unas elecciones creíbles y viables. Y luego, por tercero, un programa de desarrollo que ciertamente ese borrador está. Está desde el 2010, tiene pautado 5 años y tiene fases. Es un cronómetro, un bello programa, pero simplemente tiene que estar ahí autoridades y figuras de la vida nacional haitiana. Mientras tanto, República Dominicana debe de tener mucho cuidado, porque aunque alza la voz a ayudar a Haití, tiene el tráfico de indocumentados. Vemos en la prensa local el tema que pasó en el vacacional de Jaina, vemos el informe que el Senado estadounidense publicó a través de la prensa Bloomberg en contra de los ingenios y el estado y el estatus de los batelleros. También el tema de las pensiones de esas personas indocumentadas que trabajan en los batellas, que tienen 20 años sin siquiera, aún pasando por el plan de regularización, no tienen ni siquiera la documentación, tienen el famoso papelito y como quiera se lo llevan. Se sabe muy bien, o sea, nosotros a veces creemos que somos tigres o lo sabemos todo, o tenemos gurus, pero me preocupa los asesores del Poder Ejecutivo y de Cancillería, porque de cualquier noticia, de cualquier noticia, pueden armar un muñeco desinformativo. También tenemos, por otro lado, que a raíz de la muerte del tío del exministro Soto Jiménez, cómo personas de la comunidad reaccionaron y tomaron represalia con haitianos. Entonces, los casos aislados pueden también repercutir y la preocupación está que si se va a repetir nuevamente esos focos de violencia, y eso puede ser para nosotros estar observado bajo la lupa de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, nosotros estamos en un escenario delicado. Lo que quiere decir que los hechos nuestros están repercutiendo a nivel internacional y de las organizaciones. ¿Qué impresión tú percibes que están teniendo el tema de OEA, el tema de ONU, frente justamente a esos temas de derechos? Frente a los derechos humanos, son ñoños. Fíjese que hoy día la Asamblea de la OEA, que está en Perú, termina hoy. El tema es desigualdad y discriminación. Y dentro de la agenda están los inmigrantes. Ese es un tema muy delicado. Entonces, República Dominicana fue a hablar sobre prensa abierta, la libertad del periodismo, el asunto haitiano, pero ojo, ellos manejan también las mismas informaciones de inteligencia. Tenemos personas que trabajan aquí, que viven grabando, que ya este aparato, todo el mundo se cree periodista. Entonces, cualquier situación, están en la frontera, entran y se va de vivo indirecto a cualquier organismo, ONG no gubernamental, y se hace un expediente realmente. Y a propósito, hubo un momento que alguien relataba, y uno tiene la impresión, de que hay gente en el mundo empresarial, y en lo que tiene que ver con intercambio y comercialización de armas. ¿Hay sectores locales que participan de ese proceso? Fíjate que el segundo negocio en el mundo es el tráfico de armas. El primero es narcotráfico, el segundo es tráfico de armas, y el tercero, que es muy lucrativo, que es la trata y tráfico. Para haber tráfico de armas se necesitan dos o tres intermediarios internacionales. Si bien es cierto que de aquí, de República Dominicana, acuérdese, recuerde que en empresa pasada se habló de Santiago, donde encontraron unas armas, ¿hacia dónde iban esas armas de alto calibre? No eran para nosotros. Entonces, sí, hay tráfico de armas, pero dígame. Y a propósito justamente de esas armas, después de captar el servicio de seguridad nuestro, no se ha hablado más de ello. No, pero estamos en el ojo, y todavía sigue ahí el tráfico. También, aguas internacionales, ustedes tienen que entender que el tráfico no solamente es desde República Dominicana, también es de aguas internacionales, transacciones navales, donde está la marina. También vemos que Haití no tiene un ministerio de defensa, no tiene marina. Pero, ¿por dónde pasa? A menos que venga de Nicaragua. Mira, en el orden local se siente que desde la perspectiva gubernamental el presidente tiene muy buena proyección. ¿Cómo siente tú la participación del Poder Ejecutivo y del presidente mismo en todo esto? Todo es mediático. Nosotros vamos a ver estas reacciones y toda su participación y su buena voluntad el 24. Porque la sociedad dominicana simplemente observa. Entonces, cuando tú ves que todo se está tornando muy mediático, ya el dominicano ha entrado en un estado de que no le cree nada a nadie. No quiere ni siquiera participar, ni ser parte, ni militancia de los partidos políticos. El 24 va a ser el escenario donde mis proyecciones van a dar su fruto y sus respuestas con respecto a esto. Muy bien. Mira, hay un tema. Nosotros estábamos viendo ahí imágenes de pobladores haitianos para participar ayer en el mercado que tiene que ver con Dajabón. Entonces, había sorpresas porque había demasiada gente. Mira, queremos pasar, justamente después de ver toda esa vista y estas realidades que se producen, ¿tú tienes alguna visión sobre qué está pasando con la frontera en la República Dominicana y Haití? Fíjate que la dinámica de la frontera, a pesar de lo que está pasando en Haití con las bandas, el ciudadano siempre participa activamente en el mercado bilateral para abastecerse. También el tema del combustible. Ahora bien, lo que más me preocupa es el día en que esas bandas puedan bloquear el acceso, a esos ciudadanos. Ese es el tema que más me preocupa. Si ellos hubiesen querido estar aquí hace rato, pero no, no les interesa. Hay una lucha muy fuerte de intereses en Haití y lo que más me preocupa también es del sector empresarial en cuanto al combustible, que salió en la prensa que mayoría de ellos son los que manejan las bombas, las estaciones de gasolina aquí y que pueden especular con el precio del combustible. O sea, nosotros les hemos dado, o sea, esto es un escenario delicado. República Dominicana está en una antesala desconocida en este escenario político y en escenarios anteriores. Hemos tenido facciones de administraciones gubernamentales donde tienen una postura neutra con respecto a República Dominicana y Haití, pero en la parte comercial había limitaciones. Ahora ya todos estamos juntos y revueltos. Vaya usted a ver. Mira, a propósito ha surgido ahora de estos nuevos temas que se producen en América Latina. El tema de las elecciones en Brasil y los resultados que se produjeron y entonces Bolsonaro ha logrado acumular un poder con el sector religioso, sobre todo evangélico, y eso se entiende que le facilitó subir unos puntos más que eran desconocidos por las encuestas, aunque desde el gobierno siempre se sube algo. ¿Cuál opinión tiene sobre la nueva realidad que tiene hoy Lula y Bolsonaro en el proceso electoral de segunda vuelta? Fíjate, el escenario de Brasil lo debe de estudiar también República Dominicana. Hay dos aspectos. La realidad que siente la población y la ideología de la población. En cuanto a Bolsonaro, Bolsonaro económicamente manejó y capió la crisis en Brasil, aunque tuvo sus inflaciones porque esto es una crisis mundial. Pero en la ideología, usted sabe que hay muchos movimientos progresistas y Brasil no hay que quitarle el mérito de que es uno de los países más católicos. Después de México viene Brasil. Bolsonaro aprovechó esto. Lula también no le ha sido muy fácil quitarse los escándalos de corrupción, aunque él hizo un trabajo, la sociedad no olvida y está ahí latente. Cuando hablaban de esas encuestas abismales, es evidente que eran pagas. Ya hoy en día las encuestas da puntero a quien paga, más las personas ya no contestan. Las intenciones no significa que ese es el voto de por sí. Ese es el escenario que sucedió ahora en Brasil, que cuando se ejecutó las elecciones, vemos que la diferencia es un 5%. Entonces, vemos un sector religioso que no quiere saber de la izquierda porque son muy liberales y vemos también un sector que nada más dice, bueno, cuando yo estaba con Bolsonaro, mi bolsillo se alcanzaba, me alcanzaba mi salario. Pero cuando estaba Lula, los escándalos de corrupción. Que si aquí los temas de Odebrecht, Guterres Andrade, Lavallato, tenemos también Embraer. Hay muchos casos internacionales de corrupción que eso manchó el trayecto de Lula. Mira, como tenemos ya otro compromiso con otra entrevista, yo quiero que brevemente el tema de Irán, que aquí nos resulta lejano, ¿qué es lo que está pasando por allá con las mujeres? Bueno, a raíz de la policía moral maltratar y matar a Masa Amini, una joven de 22 años porque llevaba el velo mal colocado, lo que ha provocado es una decepción y hastío a esa represión. Bueno, ¿qué es lo que me muestra a mí ahora la diferencia de este escenario a la revolución de 1979 en Irán? Sencillo, cuando se habla de anarquía, anarquía dice es cuando no hay autoridad. Pero en este caso no es que no hay autoridad, es que cuando una sociedad pierde el miedo y respeta a todos. Y ese es el escenario que se está viendo actualmente en Irán. Pero nosotros los dominicanos no estamos viendo las consecuencias del más allá. Si esa sociedad sigue tomando fuerza esas luchas y esas revoluciones y esas revueltas callejeras y tumban a la Ayatolá Yameinini, ¿sabe lo que pasa? Eso va a repercutir y va a cruzar a la frontera a los demás gobiernos islámicos. Ojo, Irán es parte de la OPEP, de los organismos de los países productores de petróleo. Y entonces eso va a traer también desestabilización. Hasta ahora mismo estamos viendo el tema de los derechos de las mujeres, a Dios la opresión, el tema religioso, pero no estamos viendo el impacto de que si logran tumbar ese Estado así, sacan a la Ayatolá, sacan al presidente, qué repercusiones comerciales y del combustible viene a nivel internacional. Eso dice que tenemos que volver a conversar unos días de estos sobre temas internacionales. Agradecido de ti, Yelandra, Sánchez Carboner. Y a ustedes sigan con N Meridiano porque evidentemente hay más entrevistas y mayor diálogo. Gracias.